Alan Freddy, el diamante de los Andes, Alan Freddy Convertida en un juego que quise y no pude parar Me bebí tanto amor, tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que yo estaba vencido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú, soy alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte, llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú, igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi faro, mi guía, llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa cernura así como tú, igual como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi amor como tú, igual como tú Compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que hablar Me bebí tanto amor, tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Como tú, igual como tú Como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mi ser, de mis sueños, llegaste tú Alguien que hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú, igual como tú Así como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi faro, mi guía, llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa cernura así como tú, igual como tú Así como tú Así como tú Así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte, llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que me hiciera así como tú, igual como tú Así como tú Así como tú Así como tú Con esa cernura así como tú, igual como tú Así como tú Alguien que me hiciera así como tú Alguien que me hiciera así como tú